La ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria fue aprobada con 75 votos, estará adscrita al MINSA y vendrá a regular e implementar, a desarrollar y coordinar políticas, leyes y reglamentos relacionados con la autorización sanitaria y controlará los medicamentos, dispositivos médicos, así como el control de donaciones, brigadas médicas extranjeras, entre otros. Son servicios de permisología para importación de medicamentos o para la inscripción o registro de marcas de medicamentos, de laboratorio, de insumos médicos o incluso de alimentos empacados, porque todo eso tiene que ser registrado, todo eso tiene que ser regulado y creo que al pueblo de Nicaragua le debíamos este paso, es decir, teníamos una dirección general de regulación, ahí está la dirección de farmacia, ahí está la dirección de registro médico, ahí está la dirección, son direcciones específicas que ya existen, pero era necesario, es necesario dar el paso de que adscrito al Ministerio de Salud se forme una institución que tenga su propia actividad. A diferencia de esta dirección general de regulación para la salud, que es parte de la estructura orgánica, funcional y centralizada del MINSA, ahora será un ente autónomo desde el punto de vista administrativo y funcional con patrimonio propio, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que va a estar adscrito al MINSA. La diputada opositora Rosa Argentina Navarro afirma que recibirá aporte del presupuesto que se le asignará al MINSA. El día de hoy el MINSA solamente pasa a ser como un ente fiscalizador, se crea una nueva institución independiente del MINSA, pero sí está adquirida a él. Esta institución cobre los servicios prestados a la población, digamos cobro que se le realicen a las clínicas médicas, a las instituciones privadas como farmacéuticas, a las importaciones y exportaciones, de eso esta institución va a sobrevivir. Noticias 12, Darlen Tellez.